Dando vuelta, y está dando vuelta todavía, una información que publicó el diario La Nación referida a Moria Kazam, que la menciona a Moria Kazam como ñoqui en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que supuestamente Moria Kazam habría estado y estaría como empleada de la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires desde hace tiempo, cobrando sueldo, es ñoqui, porque no va a trabajar, Moria no me la veo en un trabajo. El tema es que estas informaciones aparecen, pero no se ha publicado la documentación que la acredite. Porque es muy probable que pueda ocurrir esto, que Moria sea ñoqui en la provincia de Buenos Aires. Pero no está la información que lo acredita. Lo mismo pasó con Vudú. Vudú fue mencionado nuevamente, en otra instancia de las tantas que tiene, porque supuestamente tendría montado un boliche bailable dentro del Banco de la Nación Argentina. Sí, pero quedó en nada eso. Pero nadie mostró nada. Digamos, quedó la noticia acusatoria, pero no apareció ninguna prueba, una foto, algo, algún detalle que certifique que esa denuncia es cierta. Porque por ahí parece como que se está cazando brujas sin respaldo, y me parece que salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor. A ver, Moria Kazam, es probable que haya tenido algún beneficio que justifique su fanatismo repentino. Bueno, es probable. Será así el puesto este en la provincia de Buenos Aires, que surgió ayer un puesto en la empresa de agua de la provincia de Buenos Aires, otorgado por Daniel Scioli. Bueno, tiene que haber una documentación sobre eso. Estaría bueno que cuando se publica el artículo, esté el respaldo de la información que lo acredita. Porque si no, pasa a ser un chisme que la desacredita aún más, así es que se la puede desacreditar a un mamor y a Kazam, que está acusada de robo, acusada de narcotráfico, ahora de ñoqui, se asumió como drogadicta, tiene todas las pestes juntas. Si es empleada de una empresa de esta índole, que es una empresa ligada al Estado, tendría que tener un legajo, porque si no, ¿cómo le pagan el sueldo? Salvo que ella sea una asesora externa. Externa, donoren. No, o tenga manufactura. Claro, tengo. También tiene que haber siempre una documentación que haga un pago. Claro, claro. Porque ¿de dónde sale la información? De una plantilla seguramente de personal. Igual que lo de Vudú. A mí me llama mucho la atención que teniendo una papa informativa de esas características, de ver una cosa insólita como la que se denunció, que Vudú había montado un boliche bailable con bolas de equipo de música y qué sé yo, dentro del Banco de Nación. Claro, no haya una documentación fílmica de eso, teniendo semejante papa informativa y además para... O a lo mejor está y todavía no ha salido la luz. Pero le quita seriedad a la cosa. Es como que está en casa de bruja, vos me acusaste la otra vez de esto, entonces yo te acuso ahora de esto otro. O vos me perseguiste porque yo pensaba distinto. Ahora te persigo yo a vos. Bueno, me da la sensación, no sé, creo que todo puede ser posible, pero si lo demostramos va a ser mucho más claro, más transparente y aún más creíble y menos sospechoso de esto de andar acusándose. Dicen que hay allí en la provincia de Buenos Aires un banco de datos bastante importante y grande de gastos y de ñoquis injustificados. Por caso, dice que alrededor de 700 pases libres para los peajes de la provincia de Buenos Aires otorgados a actores, amigos, entenados, con pases libres para circular por las autovías de la provincia de Buenos Aires. Eso lo ha dicho el gobierno de María Eugenio Vidal. Exactamente. Ah, lo ha dicho desde el gobierno. No, no sé si del gobierno, no, un funcionario. Ah, un funcionario. No, no, perdón, perdón. No hay ningún funcionario. Una información periodística publicada en el diario La Nación, que cita como fuente seguramente algún funcionario que le habrá dado la información. Obviamente que todas estas son ratoneadas, porque que te den un carné de pase libre para las autopistas, la verdad que es una ratoneada. El tipo que lo recibe es un ratón. Pero bueno, no deja de ser un daño al erario público. No deja de ser una cosa que no corresponde por más que sean 10 pesos, un centavo o 10 millones. Se trata de malversación igual, porque lo que vale es la intención de dañar al Estado. Hay una pregunta que me hubiera gustado hacerle ayer a Marcos Peña, por ejemplo, que es un poco el fact-out-tun. Sí. Sí, el hombre, el pensante, digamos, el hombre más inteligente, el hombre más allegado a Mauricio Macri, y es un poco el que diseña la ideología y la política del pro. Sí, obvio, la estrategia del pro. Me hubiera gustado preguntarle, porque me parece que no hay una iniciativa definida en el macrismo de qué hacer respecto al Estado que heredó Mauricio Macri. Porque vos escuchás a Pral-Gay y por ahí te tira un dato, como bien decís Lagarto, tiran una información sin sustento y sin un respaldo argumental como para decir, mirá, yo le denuncio tal cosa y acá está la prueba. Sí, sí. Esta es la prueba y la foto que Vudú tenía, o la foto de que Moria Cazara, acá está el de Gajo. Esta es la factura de Moria, no vino nunca y cobraba 10 mil pesos. No hay, no existe, o no sé, a lo mejor aparece después. Pero me parece que en el gobierno no hay una política del macrismo de decirle al pueblo argentino qué Estado heredó, sin que sean así cosas aisladas, cosas sueltas, que la gente dice, che, mirá, mirá, ¿por qué no hacen una conferencia de prensa? O terminan de hacer una auditoría, como supongo que la deben estar haciendo en las distintas instituciones del Estado, y después si andan a Macri o a Marco Peña y dicen, bueno, este es la herencia, y listo, con este argumento, con estos números, porque así con las cosas sueltas que van saliendo en los medios, tampoco se ayuda mucho. Pero me parece que lo están haciendo en todos los programas periodísticos. Pero no lo están haciendo desde el punto de vista orgánico, en el punto de vista oficial, institucional. O sea, van comentando acá a la institución, del INDEC, de esto, del otro, pero bueno, recién avancan. Le tiran un centro a un funcionario, que el funcionario diga, sí, porque esto es Moria Cazara y Arañózqui. Bueno, pero acá, que hagan una... institucionalidad de la información, de las cuentas del Estado, y listo, y la gente va a saber en qué lugar estamos parados, desde el punto de vista económico. Por lo pronto, ella tuitea cualquier cosa, Moria, por el lado de Moria, tuitea todo el tiempo, todo el tiempo, tiene el celular adherido, y sobre esto hay misterioso silencio. No dijo nada. Por ahora no ha dicho nada. Pero de cierto que no hay una política en Macri, no se sabe. No, no, me parece que, bueno, vamos a suponer que no tiene tiempo todavía. Porque todavía no lo han terminado. Tiene que ver con eso, con que recién arrancan. Para que no sea todo un... Me dijeron, me contaron, me parece que son por ahí acusaciones graves, que hay que sustentarlas, qué sé yo. Bueno, lo de Moria, digamos, es una cosa chiquita, pero, digamos, pinta de alguna manera el criterio dadivoso de la política argentina. Eso es así. Y espero que no ocurra en este, ni ocurra en los otros. Pero es bastante difícil que no ocurra, porque la política se maneja con dadiva. Compra voluntades, bueno, lo hace así. ¿Qué le va a hacer? Lo que yo digo, lo que yo pregunto, para que no todo tenga tu filo político. Claro. Me da la sensación que la denuncia por ahí, en los medios, y sin sustento, tiene que ver con la política, con la chicana política, esta venganza política que, porque a mí me persiguieron, yo te echo, yo te... Pero las cosas, la gente quiere saber cosas reales. Hacerlo seriamente. Hay números concretos, ¿no? También.